Welcome Nómadas, hoy veremos si las capacidades físicas son realmente físicas incluso si son capacidades bueno hoy retomamos el vídeo de los componentes del entrenamiento que vimos una serie de engranajes y que todo era sistémico si lo queréis repasar lo podéis repasar y bueno pues hoy retomamos todo aquello de la preparación física preparación biológica preparación técnica preparación táctica preparación teórica preparación psicológica todo aquello si nos centraremos obviamente en la preparación física es un poco el tema que nos toca pero luego sabrán saldrán vídeos del resto si no uno de cada sino que los voy a ir agrupando por temáticas tampoco os penséis que de la preparación física vamos a hacer un curso monográfico porque duraría no horas sino duraría semanas y meses sino que vamos a plantear un poco qué es lo que hay detrás de las las capacidades condicionales que tratamos y ya criticamos en ese vídeo de la preparación física si vamos a ver a ver cómo nos sale esto buscando si vemos ya desde una perspectiva un poco más sistémica si algunos autores ya trataron en su día perspectivas más sistémicas pues que la condición física las capacidades físicas pues son esas cuatro que ya comentamos en su día fuerza resistencia velocidad y aquí le llamaban movilidad articular si luego veremos matices sobre este concepto o el concepto que podemos ver aquí de flexibilidad este es también es un libro antiguo podéis ver es un escáner en una pirámide bueno era una pirámide un poco extraña sí porque era una base donde en el centro de la base había la flexibilidad y luego subía y en esta pirámide que veis allí el control neuromuscular la habilidad de manera también interesante que ya estructuraba una serie de capacidades como mixtas pues entre la velocidad y la resistencia está la velocidad resistencia hoy le diríamos más bien resistencia a la velocidad y es un término que usamos o entre la fuerza y la resistencia pues la la fuerza resistencia o un término que se está viendo más como resistencia a la fuerza o concretamente resistencia a la pérdida de fuerza resistencia a la pérdida de velocidad y así bueno pues había todo todo un sistema de puntos que se encuentran entre cada una de ellas e incluso este punto de encuentro con la habilidad con el control neuromuscular y esto es interesante os prometí un poco el consenso y bueno el consenso me voy a ir apartando un poquito no hay consenso 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 como tal pero bueno podemos decir que las capacidades condicionales y sí que es un término que ya dista un poco de las capacidades físicas pues pues hay como una especie de pirámide invertida donde hay unas básicas no unas capacidades físicas o motrices básicas que son esas tres de aquí fuerza resistencia velocidad yo ya sabéis que soy muy crítico con esto pero bueno es lo que hay un poco con el contexto el concepto el consenso luego habría unas que son las perceptivo motrices no que sería coordinación equilibrio vamos a hablar también un poquito de todo esto a lo mejor a lo mejor todo esto y tendría que ir a técnica ya pero bueno de momento está aquí como capacidad condicional o capacidad física que le llaman algunos luego habría unas capacidades que se le llaman facilitadoras movilidad flexibilidad y elasticidad distinguiremos distinguiremos entre esos tres conceptos porque hay muchísima confusión y luego que eso sí que me gusta de este concepto es que hay unas resultantes no que sería la agilidad o las habilidades o destrezas que llaman otros y ese concepto de que hayan unas y que se estructuren de manera que al final de un resultado ese concepto sí que sí que sí que es bastante interesante vamos a ver cada uno de estos niveles un poco por encima porque de cada tema de estos saldrán muchísimos especialmente de la fuerza de la resistencia de la flexibilidad y especialmente de esos saldrán muchísimos vídeos siempre siempre es lo mismo pero es cierto sí vamos al tema la fuerza vamos a la primera capacidad motriz básica la primera capacidad física básica que es la fuerza de hecho para mí la única pero bueno mental y esto merece un momento para leerlo sí que la fuerza es lo que le da un jet y su poder es un campo de energía que nos rodea nos penetra y mantiene unida a la galaxia eso lo dijo obi-wan kenobi y lo dijo hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana bueno bromas aparte siempre digo lo mismo porque es la única definición concreta que hay de fuerza si si nos vamos a la fuerza los libros de entrenamiento pues han tocado un montón y bueno lleva al absurdo si un montón de nombres de si fuerza máxima rápida fuerza resistencia explosiva fuerza isométrica fuerza dinámica fuerza relativa fuerza absoluta fuerza elástica o elástico explosiva fuerza reactiva o elástico elástico explosivo reactiva fuerza velocidad fuerza veloz fuerza sub máxima no no le he dicho fuerza sub máxima si un montón de nombres por qué pues primero porque nosotros terminó lógicamente no tenemos diferenciación semántica entre la fuerza como capacidad y la fuerza como una fuerza no una algo que provoca que algo se deforme o algo se acelere no 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 tenemos esta diferencia como aquí veis no entre strength and force lo que es tren sería la capacidad que tiene este superman y force es la aplicación de esta fuerza esta aplicación que está ejerciendo aquí contra ese tren no una cosa de la capacidad de manifestar tensión y la otra son las fuerzas que manifiesta que manifiesta el nombre sí también he sido muy criticado por decir que las fuerzas se manifiestan muchos libros hablan de manifestaciones de la fuerza a mí me gusta este concepto pues se generan me da igual podemos usar el nombre que queramos sí pero bueno en las fuerzas no las fuerzas que se que se generan que se manifiestan pues es esto no es aquello que va a deformar o va a acelerar o desacelerar o sea cambiar el estado de movimiento de un cuerpo en para mí para abreviar como digo de fuerza vamos a hablar mucho en este canal pero para mí así para abreviar fuerza como como capacidad básica que deberíamos lograr deberíamos lograr poder generar tensión mediante la contracción porque existe la tensión activa la tensión pasiva los elementos pasivos como pueden ser los tendones la fascia todo lo que sea elástico nos va a dar unas fuerzas pero son fuerzas en pasivas como capacidad lo interesante es que seamos capaces de generar tensión activa y mediante contracción y esto como pues en primer lugar en todo el recorrido si en todo el recorrido en segundo lugar a poder ser ante distintas resistencias o sea antes vale ante distintas cargas para así decirlo ante distintas resistencias y a poder ser también con distintas velocidades ese sería un poco el objetivo del entrenamiento de la fuerza y a poder ser aquí en gris aparece durante distintos tiempos y ser capaz de mantener esta fuerza sea la que sea diferentes de resistencia a diferentes velocidades eso ya sería el concepto este que hemos añadido de resistencia a sí o sea toda capacidad entre comillas luego tiene una resistencia a esa capacidad o sea una una capacidad de mantener ese esfuerzo pues una capacidad de mantener un esfuerzo de una fuerza a cargas altas pues es interesante también tenerlo bien pues esto para mí sería un poco que deberíamos buscar con el entrenamiento de la fuerza vamos un poco un poquito más técnicos un poquito y aprovecho el vídeo de la semana pasada del tema de del teaser que hice de biomecánica donde visteis unas curvas fuerza tiempo en el laboratorio visteis unas curvas fuerza tiempo es una curva fuerza tiempo ficticia una sola contracción y empezaría aquí generando fuerza sí y la fuerza pues se ha mantenido un cierto tiempo y ha caído podría ser es una serie de ejercicios y ahí veríamos una curva que sube y baja podría ser un ejercicio que se ha intentado mantener y que luego te ha sido cansando sí pero conceptualmente tenemos aquí una gráfica fuerza tiempo que vemos en esta gráfica fuerza tiempo en esta gráfica fuerza tiempo por un lado vemos el componente vertical que pico de fuerza ha logrado está en este caso esta contracción las que fuesen si esta repetición o lo que sea por otro lado el componente horizontal vemos qué tiempo ha estado en tensión si es la otra cosa que podemos ver en esta gráfica y podemos llegar a ver una tercera que sería la relación entre las dos la relación entre la fuerza componente vertical y la relación el tiempo que ha tardado genera esta fuerza en el componente horizontal es decir la pendiente si fuerza a partir por tiempo esas son las tres cosas que podemos ver en una curva fuerza tiempo pues esas tres cosas casualmente o sorpresa si es lo que tendríamos en cuenta a la hora de entrenar las diferentes las diferentes manifestaciones de la fuerza hablamos mucho de fuerza máxima sí y realmente lo que cuando hablamos de esto es que orientamos el entrenamiento a generar picos máximos de fuerza pmf pico máximo de fuerza cuando el entrenamiento busca generar picos máximos de fuerza solemos llamar un entrenamiento de fuerza máxima cuando queremos orientar el entrenamiento a mantener mucho tiempo esta tensión este tiempo bajo tensión tu time under tensión o generar muchas repeticiones que es lo mismo así es el componente temporal le llamamos un entrenamiento orientado a la resistencia muscular o a la fuerza resistencia o a la resistencia a la pérdida de fuerza me da igual como llames resistencia muscular está bastante bien y por último cuando pretendemos generar fuerza en muy poco tiempo lo que sería un mucho mucho índice de desarrollo de fuerza en inglés rate of force development rcd en realidad lo que estamos buscando es una manifestación explosiva un vector muy 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 ascendente sí y por lo tanto bueno pues algunos lo llaman potencia no es exactamente esto la potencia no voy a discutir ahora en este vídeo porque eso es explosividad y no es potencia pero bueno también en este caso también es potencia y le vamos a llamar potencia porque todo el mundo le llama potencia al final vamos a llamarle potencia pero bueno la idea es generar mucha fuerza en poco tiempo si esas son las tres cosas que hemos visto antes y que podemos hacer a la hora de de programar un entrenamiento de la fuerza y ahora todos y la hipertrofia y el crecimiento muscular no el poder me cachas no todo mamado no eso dónde está pues la hipertrofia no es una manifestación si no está en esta gráfica no 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 sucede durante el entreno porque la hipertrofia sucede después del entreno la hipertrofia es una adaptación es una consecuencia si es algo que va a pasar si después el cuerpo se defiende y uno de los mecanismos de defensa ya vimos todo aquella sobre por compensación pues uno de ellos es mejorar la estructura para cuando tú me vuelvas a agreder pues uno que no me lesione tanto que no me genere tanta fatiga etcétera etcétera si entonces es una consecuencia que viene después pero no será durante el entrenamiento pero así que es verdad que hay ciertas maneras de orientar y de organizar el incremento de la fuerza que generan mayor hipertrofia ya que hay mucho debate ya os digo que ya veremos metodología pero voy a solucionar el debate en un plomazo que la idea en realidad es uno se dicen se puede con la hipertrofia necesitas mucha tensión mecánica mucha tensión mecánica no fuerzas bastante altas no máximas pero casi máximas y otros y 8 repeticiones y otros dicen no a cargas bajas no con menos resistencia pero con más repeticiones también se logra hipertrofia incluso puede temas bueno en el fondo lo que hay que lograr es un producto muy elevado entre tensión y estrés metabólico o sea tiempo o sea el vector vertical el vector horizontal multiplicados lo máximo posible eso ya sea con con tensiones un poco más pequeñas y por lo tanto con con tiempos mucho más grandes o repeticiones mucho más largas o al revés con tensiones más altas y por tanto no podremos hacer tantas repeticiones pero al final la idea para generar mayor hipertrofia es que este producto sea máximo sea óptimo sea muy grande además se suma lo puso difuminado porque tampoco la idea se suma que también si durante el entrenamiento han habido micro lesiones también suma un poco más de hipertrofia pero eso es un mecanismo que no siempre interesa por motivos obvios ojo para que haya hipertrofia también tiene que haber un buen entorno hormonal y obviamente si pues una buena alimentación si normalmente normalmente aunque se pueden hacer cosas así un superávit calórico y una proteína adecuada para que haya bueno pues una generación de músculo pues esto un poco sería la hipertrofia está aquí no es una manifestación de la fuerza no está en este gráfico pero se puede intuir se puede intuir si multiplicas el vector vertical por así decirlo los picos de fuerza no la curva por el tiempo de la curva y eso me lleva un concepto y es una olla mía y ya está en la paso rápida que porque siempre dicen no es que esto de las derivadas y las integrales no sirve para nada no sirve para nada en la vida no en la vida y yo pues siempre hago la broma de los cuatro objetivos que acabamos de hablar no los tres que se ven en la curva y más el de hipertrofia se pueden expresar expresar matemáticamente una cosa del pico máximo fuerza se puede expresar matemáticamente el tiempo bajo tensión se puede expresar matemáticamente el reto force volumen es la es la derivada por tanto se puede expresar matemáticamente y la hipertrofia si multiplicar los dos de esto lo que está haciendo es el área bajo la curva por tanto está haciendo una integral lo cual las matemáticas sí que sirven para algo y ya está sí y hasta mi oye personal vamos a la siguiente la resistencia sí y no me refiero a cantar el bella chao sí pero bueno la resistencia como tal si vamos a hablar un poquito de la resistencia bueno where is the limit si muchos se han preguntado no resistencia lo asocian a este eslogan no a este conocido eslogan de where is the limit bueno pues déjame que te diga que el límite está en tu estupidez el límite está en tu cabezonería nosotros tenemos más o menos sustrato combustible para estar unos 10 días de actividad ininterrumpida si no en la cama en la cama podemos estar sin comer podemos estar no sé 20 30 40 días sí pero pero en una actividad interrumpida pues más o menos podemos estar está calculado unos 10 días 10 días 10 días es más o menos lo que tarda sin morirte si no duermes lo cual el límite es la muerte podemos estar tanto tiempo haciendo actividad hasta morir lo cual es una pregunta bastante absurda si el límite está en cuánto daño quieres hacerte tú con esto quiero decir que el deporte nunca 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 al menos hasta hace unos años nunca se había planteado cuánto puedes aguantar el deporte no va de eso el deporte iba de a cuán rápido puedes terminar una prueba en concreto sea de lo largo que sea cuán rápido puedo correr 100 metros cuán rápido puedo correr un kilómetro cuán rápido puedo correr 40 kilómetros cuán rápido puedo correr lo que sea la burla que se hacen hoy de 100 kilómetros es decir que más o menos sería lo mismo que decir cuánto tiempo puedo estar manteniendo una intensidad sí porque la relación intensidad y tiempo es inversa sí y de ahí los libros de entrenamiento de toda la vida pues han hablado de varios tipos de resistencia refiriéndose a la duración pero sobre todos los referentes en el fondo o sea se interpretaba que como hay una relación entre la intensidad y la duración pues se referían a cuando cuánto puedes mantener un ritmo de trabajo una intensidad y aunque en algunos libros empieza la primer tipo de resistencia es el de corta duración entre 35 segundos y dos minutos algunos libros y que te ponen un previo donde dicen no mira primero hay una primera resistencia de la resistencia de sprint porque la verdad es que el sprint se logra la velocidad máxima en muy pocos segundos y luego y luego tienes que mantenerla esa intensidad no pues esa manera pues aparecen pues esto no de corta duración hasta los dos minutos de media duración hasta los 10 minutos de larga duración hasta los 35 la duración 1 y ahí se desglosa larga duración 2 hasta los 90 minutos larga duración 3 hasta una locura de 6 horas durante un cuadro a partir de las 6 horas estos ítems temporales ya lo explicaré cuando vayamos a ciencias del ejercicio a fisiología más adelante en un vídeo más adelante no mucho más pero pronto llegaremos pero son son tiempos que se suelen dar unos cambios fisiológicos de las vías metabólicas eso ya lo explicaré pero bueno más o menos va por aquí me refiero y aunque se vea muy pequeñito ese cuadro porque es un escáner de un libro que aquí tenéis las rcd no la resistencia de corta duración de media duración rmd perdón rd ld de larga duración 1 2 3 y 4 pues con los mismos tiempos pero fisiológicamente qué es lo que está pasando en cada una de estas resistencias eso me lleva a que cuando hablemos nosotros de fisiología y cuando hablemos de entrenamiento de la resistencia nos centraremos más en una terminología en el entrenamiento que es que las distintas vías metabólicas anaeróbica láctica anaeróbica láctica y aeróbica pues se pueden dividir en una potencia y una capacidad potencia y capacidad potencia y capacidad potencia y capacidad y eficiencia en el caso de la aeróbica porque sí que es verdad que hay una intensidad muy baja que te permite estar bueno pues muchísimas 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 horas ininterrumpidas entonces bueno pues pues es esta relación descendente entre la intensidad y la duración pero que ya lo veremos cuando llegue el momento pues relacionado todo con las vías metabólicas y creo que es lo que toca nos vamos a la velocidad pues la velocidad aquí nuestro amigo newton nos dice que la capacidad de cambiar la velocidad de un cuerpo se llama fuerza y ya sí porque digo esto porque realmente la segunda ley de newton que todo el mundo interpreta como fuerza es igual a masa por aceleración no dice exactamente eso la segunda ley de newton dice que el cambio de estado de movimiento de un cuerpo si lo que es decir el cambio de velocidad lo que es la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta que se le aplica a ese cuerpo e indirectamente proporcional a su masa o sea newton en su segunda ley de newton no define la fuerza define el cambio de velocidad o sea no define la fuerza como masa por aceleración define el cambio de velocidad o sea la aceleración como fuerza partido por masa y eso es un detalle que nos puede parecer ahora un poco tiquis viquis pero 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 es importante es importante primero porque las fuerzas no sólo generan aceleraciones y sino también deformaciones y la otra porque es evidente que la velocidad depende de la fuerza aún así podemos hablar de tres cosas de la velocidad se pueden hablar de más pero básicamente se puede hablar de velocidad de reacción de velocidad gestual si desde una acción y de velocidad de desplazamiento si desplazamiento aquí lo llama movimientos acíclicos y cíclicos acíclicos como un gesto único no como un gesto puntual y acíclico como 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 un gesto que lo que busca es generar desplazamiento me explico primero en el momento acíclico o velocidad gestual abreviando tenemos una señal un estímulo un ya si un cuando te diga ya haces no sé qué no pues tenemos una señal tú percibes la señal si empiezas el movimiento y acabas el movimiento si por ejemplo un golpeo estoy en guardia me dicen ya y bueno pues golpeo pues aquí hay como dos cosas a tener en cuenta cuánto tiempo he tardado yo entre que me han dicho ya o que he visto la luz que se ha encendido la luz y he empezado el movimiento eso es tiempo de reacción o velocidad de reacción y desde que yo me empiezo a mover hasta que hago el gesto hasta que termine los gestos realmente eso es la velocidad gestual aquí aparece el concepto de percepción decisión ejecución en este caso la decisión es mínima sí porque es un estímulo no discriminativo es cuando haces ya pero si me dices cuando te diga uno das un golpe o un puñetazo y cuando te diga dos das una patada entonces tengo que decidir sí y ahí el tiempo de reacción se va a sumar por culpa de ese tiempo de toma de decisión y ahí se sumaría este tiempo de toma de decisión y ya está si velocidad gestual quedaría igual a veces como no podemos porque el instrumento de medida no puede discriminar todo esto le llamamos a todo lo mismo o tiempo de reacción desde el desde el estímulo hasta el final hasta la consecución del objetivo o sea que le das al target y le llamas a todo velocidad de reacción o le llamas a todo velocidad gestual pero realmente son dos cosas diferentes hay una primera velocidad de reacción y hay una segunda velocidad gestual y ya si luego aparte no estamos en una salida lo mismo ha sucedido en una salida de atletismo no sucede lo mismo al principio hasta que yo me empiezo a mover hasta que hago el primer paso y ese paso lo voy a repetir pues ahí empezamos con velocidad de desplazamiento velocidad de desplazamiento tenemos primero una rampa de aceleración no un tiempo que estás acelerando buscando la velocidad punta y luego pues el tiempo que vas a poder bueno pues vas a correr no velocidad lanzada que ya estás manteniendo esa velocidad ahí y también lo he puesto en más flojito interviene también la resistencia esa velocidad cuánto tiempo puedes mantener cuánto tiempo puedes mantener esta velocidad porque cuando empiezas a perder estas estas esto ya es una cosa un tema de resistencia ya no es tanto de la velocidad pero bueno a veces se habla en el propio bueno cuando estamos hablando de velocidad se mete por aquí y ya está el resto de un poco más rápido sí porque en realidad esto es técnicas y las capacidades perceptivo motrices en coordinación equilibrio también tenemos un follón terminológico espectacular si coordinación acopulamente de un movimiento es fluidez diferenciación disociación orientación ritmo equilibrio estático equilibrio dinámico muchas palabras yo hoy aquí ahora en la que me interesa porque sólo volvemos a tratar en entrenamiento técnico es que se entienda que ya lo dije en su día que hay como tres niveles de regulación del movimiento del control motor si un primer nivel que reflejo que no pasa por por reflejo no hay programa motor no hay un plan elaborado no lo hay hay un segundo nivel automático que sí que hay un plan motor pero tú ya sabes discriminar y cuando a se aplica al programa de y se aplica al programa y tú no decides si tú sólo decides aplicar el programa de a muchos lo confunden con un reflejo un reflejo fisiológico y ya si una respuesta automática sí que es aprendida es un plan motor que tú tienes y eso se puede aprender se puede mejorar y se debe mejorar y luego están las respuestas más elaboradas que tú durante la percepción tienes que decir qué es lo que vas a hacer sí y eso son aprendizajes nuevos etcétera etcétera todo eso está relacionado con con el aprendizaje porque hablar ya si un día toca pues ya hablaremos si del equilibrio hay que hablar pero bueno pues ahora extendernos más tiempo llevamos ya 26 minutos en este vídeo pues tampoco en la flexibilidad si las capacidades facilitadores movilidad flexibilidad elasticidad también aquí nos podemos entrar en terminologías pues en la sensación de movilidad movilidad activa pasiva estiramientos elongación actitud pero que es todo esto no bueno simplificando muy mucho y ya hablaremos esto porque esto tiene muchísima amiga flexibilidad es el ir elasticidad es el volver muy simple lo que acabo de hacer flexibilidad es la capacidad que tienen los tejidos de deformarse y elasticidad es la capacidad que tienen los tejidos de volver a la posición inicial si una cosa elástica vuelve no va una cosa básica vuelve si primero se ha estirado flexibilidad y luego ha vuelto la flexibilidad se suele asociar a algo pasivo si así como la movilidad que la tenemos aquí abajo es algo activo si es más global es más del control motor si es ser capaz de moverte de una manera activa y controlada si todo esto se mezcla y muchas veces hablamos como sinónimos de flexibilidad y movilidad y tampoco pasa nada pero sí que es verdad que flexibilidad es más el tejido y se suele asumir a algo más pasivo y en cambio pues la movilidad es algo más global y activo y la elasticidad es la capacidad de vuelta por lo tanto cuanto más elástico más rígido y más explosivo y es algo que la gente esto le cuesta muchísimo entender pero es así o sea una goma cuanto más dura es más elástica es más rígida es y por tanto es más explosiva y eso es interesante por ejemplo si soy atleta y hago 100 metros lisos es interesante que mis tendones que el tendón de aquiles pues sea sea elástico sea tenga un punto de rigidez para poder tener esa explosividad que yo requiero y ya está y por último para acabar por fin los resultantes pues agilidad habilidades etcétera aquí también podemos tener muchísima terminología que sea agilidad cambios de dirección aceleración desaceleración importante a cambios de sentido también pueden ser cambios de orientación incluso las botelletas etcétera habilidades destrezas aquí viene todo porque es resultado si aquí no lo voy a explicar porque esto ya es extremadamente la técnica porque eso son técnicas de hecho cada vez más que hemos ido bajando hemos ido más de la capacidad a la habilidad sí y con esto y el minuto que me queda para no hacerme pesado os voy a mostrar un poquito como yo lo estructuro que es parecido pero un poco diferente así centrándome en las capacidades físicas o habilidades físicas o rendimiento físico en la preparación física deportiva yo tengo muy claro que tiene que haber un control motor y también un cuidado los tejidos y una rehabilitación de los tejidos y un control motor que tiene que a partir de aquí se trabaja todo que puedo trabajar pues por un lado todo el tema muscular siempre será neuromuscular de ahí viene la fuerza y la potencia la explosividad y como concatenante eso me va a llevar a la velocidad que es una habilidad y luego está la parte de la energía de las vías metabólicas pues primero tenemos un endurance una resistencia larga duración y luego una una estamina que sería más una resistencia de más intensidad sí y más progresando la intensidad y también con catena en la velocidad en el speed un poco más detallado y sin mucho más porque esto ya lo explicaré y aquí está muy en grandes y para que es un poco sí pero todo esto se puede estructurar con todo lo que hemos ido diciendo sí con todas las cosas que hemos ido diciendo se puede estructurar hasta llegar a completar totalmente esta pirámide tanto de un lado como del otro lado pero esto ya lo explicaré así que bueno pues ya hemos dado una vuelta a la preparación física una primera vuelta esta cebolla que de mil mil capas ya iremos desgranando cada vez un poquito más pero ya empezamos a estar un poco más ubicados bueno recordado de siempre recordad que tenemos un objetivo en patrón para llegar a 100 y así para empezar con sesiones en directo no sé si en tweets no sé cómo va pero ya ya aprenderé y bueno pues recordar recordar que el que no entrena se desentrena chao y